Son luminarias de distinta intensidad y características las que se colocarán en 91 espacios de la capital tras la firma del convenio entre el municipio de Quito y la empresa eléctrica. Necesitamos espacios públicos seguros en donde haya iluminación y alarmas comunitarias. Y la inversión es ahora de 273 mil dólares. Los trabajos se realizarán en Quitumbe, Tumbaco, el centro histórico Calderón, Los Chillos, entre otras administraciones zonales. Los lugares se determinaron, de acuerdo a información técnica de la Secretaría de Seguridad, sobre los puntos críticos en los que operan los delincuentes. Cuando los lugares son oscuros, a la ciudadanía le da miedo circular por estos sitios. ¿Y qué es lo que pasa? Es el lugar mucho más propenso para un delito. Entonces, mientras iluminados más estén en los espacios, la ciudadanía mayor capacidad va a tener de relacionarse entre ellos y hacerse dueña de su espacio público. Por lo tanto, para nosotros iluminar la ciudad es fundamental. Además de la colocación de luminarias, se realizará un adesentamiento de los espacios, con lo que más de 400 mil familias se verán beneficiadas. Serán luminarias de diferente tipo de potencia, de iluminación. Lo único que se verifica es que se cumpla con los niveles de iluminación adecuados y que no hayan áreas negras que son las que tratamos de evitar para que el sitio se insegure. Las autoridades anunciaron también que hasta diciembre de este año tienen previsto cambiar 40 mil luminarias como parte del plan de seguridad que emprende el Cabildo Capitalino. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.